Este director presentó la renuncia el día lunes. Hemos mantenido una gestión como director durante ya casi cuatro años, entrando al quinto, manteniéndonos siempre con el rumbo de que la gestión es lo prioritario y que para eso está un director de hospital. En este momento, este director, más que renunciar, da un paso al costado para permitir que venga nueva gente, que tenga canales más fluidos de comunicación para que podamos seguir funcionando. Nunca estuvo de lado esta posibilidad del acompañamiento total e irrestricto a la nueva gestión que venga. Todo nuestro equipo de trabajo va a estar en disposición, pero esta decisión se tomó ya con carácter irreversible y vamos a esperar las decisiones que se tomen de acá en más. Presenté una renuncia, como dije, un paso al costado para permitir que ingresen nuevas personas que puedan tener capacidad de gestión. De eso se trata ser el director de hospital. Cuando se pierde una capacidad de gestión, hay que tener la humildad de poder dar el paso al costado para que el que venga podamos apoyarlos entre todos, para que esto pueda seguir creciendo. No nos olvidemos que el Hospital de Niños es el único hospital que recibe la internación de todo el Valle Central y de la provincia de Mediana y Alta Complejidad, que es un hospital-escuela, formador de residentes, de médicos pediatras, de médicos terapistas. Y hoy, con una pandemia que nos atraviesa a todos, tenemos que dar respuestas y tener todos la camiseta puesta para seguir trabajando en un nuevo año de pandemia que es el que estamos atravesando ahora. En este momento, yo estoy esperando la respuesta por parte del Ministerio para ver quién va a seguir la conducción de esto. Pero vuelvo a repetir, esto es una continuidad de una gestión con un simple director médico que da un paso al costado, pero que va a apoyar al que venga porque que la gestión de un director le vaya bien implica que le vaya bien a todos. Entonces, si no podemos gestionar, damos un paso al costado para que el que venga tenga mayor fluidez de comunicación, pueda gestionar y lo apoyaremos plenamente. Yo creo que hay una sensibilidad muy grande en todo este tema. Acuérdense que venimos de un año de trabajo arduo, donde no hubo vacaciones en el personal. Déjenme recalcar la medida que tomó el señor Gobernador allá a principios del año pasado, donde sin información fehaciente se decidió la construcción de un hospital monovalente, totalmente acertado, y hoy tenemos los resultados en los cuales este hospital tiene una mortalidad bajísima y una amplia capacidad de respuesta. Creo que ese es el rumbo, creo que tenemos que tomar medidas acertadas en el momento apropiado y que no son las personas las que van a cambiar las estructuras, sino tener planes de conducción que puedan ser mantenidos independientemente que esté o no un director, porque el objetivo acá es nada más y nada menos que la salud de nuestros niños. Entonces, esta es una problemática que tiene una transversalidad que nos toca a todos, independientemente de la clase social que tengamos, y creo que no nos queda otra que sumarnos a toda gestión para que pueda tener un desenvolvimiento acorde y podamos brindar la calidad de atención que siempre tuvimos en meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!